¡Suscríbete al canal! ¡Qué maravilla! Ahora, tras los muros de un mágico castillo... ¡Bienvenidos a Hogwarts! ¡Qué pasada! ...encontrará amigos de verdad. ¡Bienvenidos a clase de vuelo! ¡Arriba! 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 ¡Petríquicos totales! ¡Aspérate, no miedo! Y descubrirá un mundo... ¿Qué son exactamente estos seres? Son lomos, Harry. ...que nunca antes pudo imaginar. Eso es una barbaridad, ¿a que sí? ¡Troll en las mamarras! ¡Silencio! No dejéis que os domine el pánico. Esto complica un poco las cosas. ¿Y entiende esto? No todos los magos son buenos. Algunos se van a lograr. ¿Sabes lo que está oculto en la escuela en este mismo instante, Potter? ¡Piedra filosofal! Ven, contempla las maravillas. ¡Eso ha sido una pasada! Gracias. ¡Experimenta la magia! ¿Eso es un dragón? Y vive la aventura... ¡Piedra filosofal! ¡Alguien va a intentar robarla! ...de tu vida. Lo eres bien, Harry. Eres buen mago. Lo eres bien, Harry. Lo eres bien, Harry. Gracias por ver el video.